Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú alzan sus banderas para celebrar la inclusión del Capacñán, sistema vial andino en la lista de patrimonio mundial. El Centro Mundial Unesco, por primera vez, entrega esta distinción a seis países latinoamericanos que comparten este bien de valor excepcional. Capacñán, sistema vial andino, fue la columna vertebral del poder político y económico del Tahuantinsuyo, que entrelazaba los entornos más accidentados del continente. Aproximadamente 30.000 kilómetros de camino conectaban centros de producción, administrativos y ceremoniales, construidos en más de 2.000 años de cultura andina pre-inca. Cubría una extensa área geográfica, desde el centro oeste de Argentina y Chile, hasta el suroccidente de Colombia. En el Ecuador se emplaza desde Rumichaca, en Carchi al norte hasta Amaluza, en Loja al sur, cruza por zonas de páramo, ceja de montaña y valles. Atraviesa por áreas protegidas, parques nacionales, reservas de biosfera, que conservan una riqueza natural diversa y única en el mundo. Capacñán, sistema vial andino, continúa integrando a pueblos y comunidades que evidencian la diversidad étnica-cultural que tenemos el privilegio de poseer. Indígenas, afroecuatorianos y mestizos utilizan la red de caminos que existió antes de la llegada de los incas y que servía para intercambiar productos diversos. Los habitantes de la costa ofrecían concha espóndilus, algodón, esmeraldas. De la sierra se comercializaba tubérculos, quínoa, tejidos de algodón, herramientas de obsidiana, mientras que del oriente se intercambiaba canela, achiote, plantas medicinales, animales vivos, monos, pájaros, plumas, pieles, chonta y cestería. Para la nominación del Capacñán, sistema vial andino en la lista de patrimonio mundial, el Ecuador incluyó 108 kilómetros, de un total estimado de 600 kilómetros, de camino con elementos arquitectónicos y de ingeniería que incluye muros, escalinatas, puentes y canales construidos en la época pre-inca e inca. Los seis países latinoamericanos han traducido esta herencia viva en un proyecto de integración transnacional. Se comprometen a salvaguardar el patrimonio cultural y a mejorar las condiciones de vida de los habitantes que han conservado en su cotidianidad y memoria un bien común, ahora declarado Patrimonio del Mundo. Avanzamos Patrimonio del Mundo. Patrimonio del Mundo.